Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es otro viernes, se nos ha ido súper rapidísimo esto. Mi nombre es Alejen, ya lo saben. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Ya saben que estamos aquí los viernes a partir de las 6 de la tarde. Ya se nos pasaron unos minutitos, pero no importa. Todavía hay material para mostrarles. Hoy me va a estar acompañando Ado. Ado, ¿cómo estás? Pues bien aquí, otra vez acompañándote un ratito. Otra vez, qué bueno que lo digas con ese ánimo. Bueno, pues está bien. Hoy voy a empezar con las redes sociales porque me es muy muy importante que nos sigan porque pues tenemos bastantes invitados. Hoy vamos a darles espacio un poquito. Vamos a estar hablando de lo que son las vacaciones, las vacas, que ya vuelven a vacaciones. Ojalá la ciudad se vacíe y nos dejen respirar un poquito de nuestro smog, ¿no? Sí, sí, que no se lo lleven. No, fíjate, yo creo que si se lo llevan, llega más y llega más. Así que yo creo que con el smog sí no nos vamos a dar abasto. No, no. No, no todavía, no, 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 no concibo todavía el día en que podamos salir a la calle y respiremos aire limpio. Yo creo que ese día nos morimos. Pero pues bueno, les voy a recomendar que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran, en Twitter o Twitter, como quieran decirlo, si son nice, es Twitter. Nos encuentran como arroba acústica guión bajo radio, en Facebook nos encuentran acústica radio, en YouTube ya saben que nos estamos viendo, nos encuentran como acústica radio, y a mí me encuentran como Aleyen Locutora, Ado, tus seguidoras, ¿cómo te pueden encontrar? Pues estoy en Twitter como Ado Blue. Ahí está. Y pues bueno, vamos a mandar saludos el día de hoy, así que ustedes escríbanme, yo voy a estar aquí leyendo mis mensajitos. Me da muchísimo gusto ver que hay personas nuevas. Un saludo a Gustavo Yair, que nos está escribiendo, es el chico de una banda que próximamente estará aquí difundiendo su material con nosotros, una banda de unos chicos bastante, bastante buenos. Vamos a estar poniendo también su música, porque pues hay que darle, ¿no? Entrar a lo que es el meollo del programa, que es darle difusión a aquellos que todavía siguen un poquito ocultos, pero pues bueno, vamos a tenerlos por acá. Y pues semanas anteriores ya tuvimos a Patricia, perdón, también pintora, una artista plástica bastante buena. Ya tuvimos una charla con Gerardo Daniel, creador escénico también bastante buena. Y hablando de esto, voy a hacerle aquí un poquito de publicidad. Si ustedes escucharon, hace dos semanas el programa estuvimos en entrevista con Gerardo Daniel, él es creador escénico, es actor, es bien buena onda. Estuvo interesante la charla. Yo quiero retomar un poquito esto para invitarlos a ustedes. Él está en Aguascalientes, pero menciona que si nosotros lo pedimos yo, que se viene para acá con todo y obra, tiene dos obras muy buenas, que Tu Globo Flota y lo del... Me sonó a algo que ya conocemos todos, pero si ustedes... Sí, me dio un poquito de miedo al inicio, pero bueno. Pues yo quiero invitarlos a que lo sigan, por favor. También un saludo a Patti Bordón, que estuvo el programa pasado con nosotros. Es bastante linda la mujer, hasta parece mexicana. Es de aquí. Ya es de aquí, ya la adoptamos, viene de Paraguay, pero pues es una lindura de persona. También ahí, si checan nuestra página, ahí van a estar la información de nuestros dos anteriores invitados. Y pues bueno, si quieren mandar saludos, dedicar a alguna canción, que pongan mucha, mucha atención, presten oídos, porque vamos a estar difundiendo música nueva de bandas que me han hecho llegar su material, que realmente vale la pena ponerles atención. Y vamos a estar hablando de las vacaciones, ya les mencionaba. Así que, planes para vacacionar, ninguno, todo trabajo. Puro trabajo, puro trabajo. Y bueno, te divierte, ¿no? Sí. Y más cuando me tiran, sabía quién cabina. ¿Cómo te burlas de mí, tío? Pero pues bueno, les voy a recomendar que sigan a nuestros invitados anteriores. Y por qué no, a los próximos y que nos sigan escuchando. Ya saben que estamos aquí a partir de las 6 de la tarde. Y pues bueno, estos viernes sociales, ya lo saben, ya tenemos aquí. Y pues no tanto ratito, digamos que todavía estoy como fresca, ¿no? Sí, todavía. Todavía estoy como fresca. Pues muchísimas gracias a todos los que se están uniendo. Les comentaba que me da muchísimo gusto ver que en las redes sociales hay gente nueva. Y pues estaré mandándoles saluditos un poquito más tarde. Vamos a entrar en materia. Y pues bueno, ahí están. Este me están llegando los mensajitos. Pero pues bueno, yo voy a estar aquí atenta para que no se me pase mandarles saludos a nadie, a nadie. Y no vayan a recordarme a la progenitora. Pero pues bueno, este, bien, pues vamos. Les quiero comentar que pues también tenemos un amplio repertorio de programas aquí en Acústica Radio. Este, hay programas de materia legal, política. Este, tenemos belleza y muchas bellas. También bestias. No, no es cierto, ahorita hablando de bestias a Santos. No, un amor, Santos. Le mando un saludo a nuestro locutor de frecuencia retro. Pero es una divinura ese Santos. No, no, no quise, no es porque haya dicho yo bestia. Y voy a llegar a la cabeza Santos. Santos te adoro y lo sabes. Y es cuate ya de bastantes años. Lo quiero al condenado Santos, la verdad. Es que es bien buena onda el compañero, este, y colega. Sí. No, 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 últimamente ya no hemos salido juntos porque es mal influencia, pero, pero, pues bueno, ahí sí me estás escuchando, Santos. Te mando, ay, un beso. Para que me disculpes por, por si te hice sentir mal con el comentario anterior. Pero, pues bueno, oye, yo sí lo escucho. Quiero decir que yo sí escucho a mi compañero Santos. Y, este, ahí estuve, no sé. Yo creo que personas que también me escuchan a mí, escucharon a Santos diciendo que ella quiere que le llegue el amor. Y, no sé qué. Ah, sí. O sea, déjame no sufras. Ya está a la vuelta de la esquina el, tu media naranja, como, o como le quieras llamar. No sé si sea correcto llamarle la media naranja. O tu, no sé, tu brazo derecho. Su compañera. Su compañera. Su compañera de aventuras y de vida. Pero, pues bueno, este, vamos a estar hablando de las vacaciones. Y, pues John, ¿qué crees que tampoco voy a irme de vacaciones? Lo voy a, voy a tocar el tema porque se me va a ser agradable, este, como el niño este de mis sueños. ¿No? Este, no voy a salir, pero espero que los demás sí lo hagan. De corazón les digo, ojalá salgan de la ciudad para que nos den chance a los que nos vamos a quedar, ¿no? Sí, sí, que el transporte al menos esté un poco más tranquilo, ¿no? Sí. Y hablando de transporte, ojalá ya les repartieran un poquito de desodorante antes de subir el transporte. Qué buena onda el comentario, pero sí, deberíamos ser más conscientes. A nosotros que nos movemos en transporte de un lado a otro, de repente nos llega a ser algo tedioso encontrarte con gente, este, gruñona, mal encarada. Y aparte de eso, como que lastimosa al olfato, ¿no? Sí, a mí me ha tocado, pero también, este, señores que traen perfumes demasiado dulces. Ah, sí, también empalaga, ¿eh? O sea, nos vamos a los extremos. Nada nos gusta, huele a pies y es incómodo. Y huele demasiado a flores y de esos que te empalagan. Sí. Tienes razón, deberíamos ser más conscientes nosotras, mujeres. O no, hablando de olores, me ha tocado recientemente la señora que va pintándose las uñas en... Ay, también es uno, no sé, bajas como que más feliz del transporte, pero no disimulas tu enojo. Eso está muy feo, pero pues bueno, a todos aquellos que van a salir, precauciones, porque el sol sigue estando algo fuerte, ya como que son más directos los rayos ultravioletas, ya son como que están más canijos, ¿no? Uno lo resiente en la piel, así que si van a salir de ocasiones, aún así sea al bosque, es recomendable ya empezar a usar el bloqueador solar, porque sí, sí está medio feo esto, pero pues bueno, yo lo traigo todo el tiempo y me empapo, literal, así de... Casi, casi me vacío la botella encima del cuerpo, porque sí está el protector. Para mí yo no puedo vivir sin protector y sin el gel antibacterial. Estoy medio zafadita, pero pues bueno, ¿qué le hago? Así soy. Todos debemos ocupar eso, incluso el gel antibacterial, porque muchas veces la gente estornuda o doce en el transporte público y en la mano se estornuda y agarra el tubo. Sí, agarra los tubos, el dinero y todo lo que manejamos. Un consejo, chicas, ahorita que comentas esto, admiro a esas mujeres que van en el transporte maquillándose y les sale el delineado perfecto y los labios bien delineados y todo, no se maquillen con las manos así como va. Usen su gel antes de ponerse todo en la cara, porque ustedes no saben la cantidad de cosas que se están llevando al rostro ahorita que mencionas de los estornudos y el dinero, personas que se pican la nariz, el ombligo, la oreja y donde quiera que se piquen. Así que es medio, tómenlo de esa forma, piénsen un poquito y digan, oye, que antes de maquillarme me desinfecto un poquito las manos y ya, ¿no? A talachearle. Pero pues bueno, aquellas personas, pues ya les decimos que van a salir de vacaciones, súper recomendable el bloqueador solar, si viajan con niños tengan mucho cuidado porque pues hay niños bastante inquietos. ¿Supiste qué fue hace como dos, tres semanas de la niña que olvidaron en la gasolinera? Ah, me enteré de una del Oxxo, que dejaron también la niña. ¿Dejaron otra en el Oxxo? Ay, la niña en el Oxxo. Qué triste, pero sí, tengan cuidado y cuéntenlo si es que salen con más de tres porque sí, estuvo medio chistoso, chusca la historia, pero a la vez triste que pierdan a sus chilpayates. Dicen que la niña esta, una versión de ellas, dicen que la niña bajó al baño solita, creo que era una niña de ocho años. Imagínate una niña yendo al baño de una gasolinería sola. Y aparte de todo que la hayan dejado olvidada y no se hayan dado cuenta, sino hasta que llegaron al destino y dijeran, ¿y dónde está la niña? No, está bastante feo eso, pero pues bueno, también precaución con los niños. Si es que viajan con mascotas, también mucho cuidado porque a veces hacemos viajes en transportes, en autobuses, digamos, y pues hay que viajar con precaución. Alguna vez yo he viajado con mascotas y no me voy muy tranquila de llevarlas en el portequipaques, en el malitero, pero pues no hay de otra. Regresando de ese viaje me enteré que iban a sancionar a uno de los choferes del autobús porque dejó subir a una chica con su perro en una caja de huevo y el perrito aprovechó que estaban ya todos distraídos y mordió a una persona. Entonces, pues ni me imagino que le iban a hacer al pobre chofer, pero seguro una regañada se la llevó, no sé si lo hayan corrido o quién sabe. Pero pues si van a viajar con mascotas, tengan muchísimo, muchísimo cuidado porque no sabemos cómo vayan a reaccionar cuando se encuentren con tanta gente alrededor. Pero pues bueno, es nuestro primer corte comercial, regresamos a esto que es Viernes Sociales.